¿Qué es la victoria? No toca jugar contra ellos, hay otros equipos fuertes también. Nosotros tenemos que pensar en otro juego y tratar de afianzarnos en el local. Tenemos que seguir haciendo la forma que veníamos jugando con Palestino como lo hicimos, revertir la situación que habíamos demostrado la vez pasada, así que hay que seguir por este camino. ¿Algún antecedente de Ñublense, el próximo rival? Se lo vio, se lo vio a los partidos. Es un equipo que está necesitado. No va a ser fácil para nada. Sabemos que va a ser un partido muy duro, que vamos a tener que estar atentos como lo tuvimos con Palestino. Dicen que el equipo que debuta técnico nuevo gana. ¿Se puede dar esto en el partido y diría que tiene un nuevo técnico Ñublense? No sé, esas cosas uno no cree porque no es algo real que eso siempre pase, pero nosotros vamos a pensar en hacer otro juego y poder llevarlo eso el sábado y poder volver al triunfo en el local. ¿Cómo te sientes siempre estar saliendo a jugar de visitante? Es un poco raro porque uno jugar todos los partidos visitantes es raro. La gente dentro de todo no puede acompañar, que eso es importante para todo equipo, pero tenemos que afianzarlo en todas las canchas. Tenemos que acostumbrarnos a eso y es lo que nos toca pasar ahora. Hiciste tres goles y apareciste en todos los noticieros de tu país con esas notaciones. Sí, contento por eso, pero más contento que Ojín llegó a la victoria. La necesitábamos para seguir creyendo y pensar arriba. Siempre los goles son lindos, pero cuando el equipo gane es mucho mejor. ¿Habías marcado tres goles otra vez? No, he llegado a los dos goles nada más, pero bueno, contento por ver a los tres goles. Perfecto. Ahora, ¿se viene este partido con Jublense y la confianza? ¿Se viene en este equipo? Sí, nosotros confiamos en los jugadores que tenemos, en el juego que no puede, en el técnico que piensa en los partidos. Nosotros tenemos que confiar en todo, en todos los jugadores. Estábamos tranquilos porque entrenamos todos los días a full y eso llegar a los partidos a un límite bastante fuerte es importante para nosotros. Pero bueno, tenemos que confiar en nosotros en lo que podemos dar y bueno, después de ahí vamos a ver qué podemos hacer. Te vio un tanto complicado, de hecho, que hiciste el cambio después de que hiciste el tercer gol. ¿En qué está eso? No, ya al principio había recibido un golpe en el gemelo que se me hizo como una paralítica, se me había puesto duro, así que traté de aguantarlo lo más posible. Bueno, después de haber hecho el cuarto gol ya se iba cargando cada vez más y bueno, Eduardo pensó que era mejor sacarme. Confianza, ganar siempre es bueno y te ayuda mucho más cuando habíamos venido de perder justamente por el torneo contra ellos. Pero hay que hacer un paréntesis porque sabemos que fue Copa Chile, que ahora tenemos que retornar otra vez al torneo para ganar y otra vez seguir estando ahí arriba como al principio. ¿A qué asumen ustedes el bajón que tuvieron en el campeonato, donde no podían ganar? Creo que siempre hay momentos donde bajás el rendimiento, no te salen las cosas, te frustrás y por ahí te hace entrar en dudas. Pero lo bueno de todo esto es que nos recuperamos rápido como nos sirvió este partido de Copa Chile, que también los errores y las dificultades te ayudan para madurar como equipo. Así que creo que siempre tiene que uno vivir un momento malo para reflexionar y otra vez ponerse en la cabeza que tiene que pelear por un objetivo. A propósito de pelear por un objetivo se ve que Católica se ve afianzado en la punta, se ve bien futbolísticamente. ¿Les preocupa esto? No, no, ellos buscan lo mismo que nosotros. Está claro que es un torneo largo, que falta mucho, tenemos que enfrentarnos, todavía falta mucho. No hay que hacer los pronósticos porque el fútbol está cambiando de un torneo competitivo y todo lo que nos prepara. Entonces nosotros creemos en lo que hacemos nosotros y no miramos, cada uno hace lo que realmente busca y es el problema de cada equipo. Nosotros buscamos el pelear nosotros por algo importante. ¿Llegaste a Chile a Chillán y ahora hay que enfrentarse con ustedes? Sí, sí, siempre un especial cariño por la institución que me dio la oportunidad acá en Chile, porque siempre repito lo mismo. Igual el recuerdo de Chillán es grande porque nació mi hija y ahí creo que se resume todo el cariño que tengo por el lugar que he vivido, que me han tratado muy bien. Así que siempre va a ser un partido especial jugar con nivelense para mí. ¿Es un cuadro que es un técnico? Sí, sí, vienen de unas derrotas, dificultades, están en el fondo con necesidad y lógicamente que van a buscar salir en el fin de semana contra nosotros. Así que tenemos que ser precavidos porque siempre los equipos cuando, como dije, tienen un golpe duro, siempre con el cambio entrenador también buscan salir. Así que seguramente va a ser un partido lindo y exigente para los dos. ¿Se pierde mucho jugarnos esto siempre fuera a arrancar uno? Yo creo que se pierde más por el entorno que nosotros tenemos. Está claro que la gente, yo siempre dije que desde que llegó Eduardo y que se peleó el torneo, se creó una linda ilusión a partir de nuestra gente. Y a veces uno quisiera que toda esa gente pueda estar reflejando el cariño en un lugar donde sea más cómodo. Está claro que el viajar para ellos es un gran presupuesto, es más complicado. Entonces el entorno para nosotros no es el mismo. En eso creo que sí perdemos lo demás. Tenemos, como lo dije siempre, asumir que la cancha la están arreglando para volverla mejor, que va a ser un estadio muy lindo seguramente. Pero hoy hay que adaptarse y agradecer también el esfuerzo a todos aquellos que viajan para todos lados. Porque realmente nosotros no podemos quejar ni caer en que estamos incómodos porque realmente no tenemos incomodidad en ese sentido. Sino la gente que toma ese desafío siempre los fines de semana de ver cómo llegar al estadio donde nos toque jugar. ¿Pero se siente más cómodo cuando el estadio es más chico como Santiago Guerra que el Monumental, por ejemplo? Nosotros, en realidad, como te dije, nos gusta más que el entorno esté cerca. Está claro que el estadio Colo Colo es grande, que no es lo mismo para la gente. Entonces, si en ese contexto creo que sí es más cómodo para nosotros, para la misma gente, sobre todo, que el estadio sea más chico, para ver a nuestra gente ahí un poquito más. Entonces, me parece que sí es cómodo, sí es cómodo. Pero bueno, lógicamente esto se trata de jugar y ganar en cualquier cancha. No hay que poner, siempre digo, excusa en una cancha. Sino el rendimiento nuestro es lo que nosotros tenemos que mirar siempre. ¿Cómo fue jugar junto a Vargas y junto a Vidal el sábado pasado? Bueno, bien, bien. Creo que resultaron las cosas muy bien. Cuando el arco se mantiene en cero, uno como defensa sabe que cumple con un objetivo. Y son chicos que ya conocemos, que hace tiempo que están acá, que tienen ganas, que tienen mucho hambre. Y bueno, gracias a Dios las cosas le salieron bien. Y bueno, seguramente todos los fines de semana, como es, cada uno tiene que pelear por el lugar en una linda competencia que todos los días llevamos a cabo en la semana. ¿Hay que rectificar esto, sí? Sí, 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 hay que rectificar. Por eso dije que es un paréntesis la Copa Chile. No hay que asumir que logramos ni ganamos nada. Para nosotros fue importante porque hace tiempo que no hacíamos tanta cantidad de goles. Eso te ayuda un montón, pero los partidos son todos diferentes. Y lógicamente que hay que ponerse rápido, que jugamos otra vez por el torneo y que necesitamos los tres puntos. ¿Qué pasa? ¿Goles hiciste el sábado? Estoy enganche ahora. Sí. Pero eso me quiere cambiar de posición. Gracias. Gracias.